Retomamos la conexión en vivo con nuestra compañera Magali Chávez, es de la región Cajamarca. Magali, te preguntaba, esta región ha sufrido lluvias durante tres días consecutivos. ¿Qué zonas son las que se han visto más afectadas debido a las precipitaciones? Muy buenos días, Pamela. Sí, para informar, justamente el día de hoy ha amanecido también lluvioso. Recientemente ha pasado la lluvia. Bueno, hasta el momento no se ha detectado que haya algunas pérdidas, pero en realidad está en peligro. Hay zonas que están en peligro, ha llovido tres días seguidos y más que todo en distritos, donde nosotros hacemos el llamado a las autoridades para que lógicamente pues vayan preparándose, preparándose ya porque la llegada del fenómeno del niño está aquí. Más que todo en la sierra, donde justamente pues hay el desborde de ríos. Hasta el momento no se ha visto pérdidas, pero en realidad ya estamos preparándose. Haciendo el llamado a la autoridad lógicamente para la limpieza de las quebradas, de los ríos, para evitar que haya desbordes y haya lógicamente pérdidas, tanto económicas como vidas humanas. Y también lógicamente hacemos el llamado a las personas, a la población, a mantenerse informados, a mantenerse con calma. Así es que llegar a pasar, lógicamente hay que dar aviso a la autoridad, hay que estar preparados. Ya sabemos que tenemos que tener nuestra mochila preparada para evitar lógicamente de que haya, lamentemos, pérdidas humanas. Siempre recordándoles este tema muy importante. Además, en provincias se han registrado lluvias como en la provincia de Santa Cruz, en Chota, en Mamamarca, donde ha llovido fuertemente, ¿no? Ya se conoce que la sierra es lógicamente pues la zona más lluviosa en Cajamarca y en provincias, esperando lógicamente, bueno, que la autoridad tome cartas en el asunto, ¿no? Y lógicamente pues en donde la lluvia ocurre en la sierra y va discurriendo hacia la costa norte, donde lógicamente pues se van afectando, ¿no? Entonces también las autoridades de la costa norte hay que tener ya preparados, ¿no? Hay que ir preparándonos porque en realidad ya el fenómeno del niño ya está aquí. Entonces hay que nosotros también, tanto los medios de comunicación, que también estamos invitando a la población, dando información, dándoles a conocer de qué tiene que tener en cuenta y lógicamente prepararse ante esta llegada, ¿no? Lo que es natural, las lluvias de la ciudad de Cajamarca y en provincias. ¿Alguna pregunta? Sí, hablando precisamente del fenómeno del niño, ¿cómo van las obras de contención justamente para hacerle frente a este fenómeno? Bueno, en la región de Cajamarca, tanto el alcalde como también el gobierno regional han hecho la limpieza de cunetas, de los ríos, pero existe la mala voluntad en la población que lógicamente bota los desperdicios, los desbordes o el desmonte a las quebradas, ¿no? Mientras uno está limpiando, entonces a la población también le falta un poquito de conciencia para tener en cuenta este tema, ¿por qué? ¿Qué hacemos botando la basura o el desmonte a las quebradas? Porque lógicamente cuando viene la lluvia, terminan desbordándose, ¿no? Entonces obstruye el pase y no hay libre corriente para que lógicamente el agua pueda correr, ¿no? Entonces ese sería el llamado también a la población que tenga un poquito más de conciencia y tanto de no ensuciar los ríos, también hay que verificar en las casas, las cunetas, hay que ver las cunetas, hay que ver las casas, más que todo en provincias, donde hay fuertes lluvias, donde hay lógicamente pues terminan desbordándose los ríos y las casas también terminan caendo a veces por las goteras, ¿no? Entonces hay que ver ese tema de las goteras, sería importante en provincias, ¿no? De esta manera se viene trabajando en la ciudad de Cajamarca y lógicamente nosotros también estamos haciendo el llamado a la autoridad para que sigan trabajando en este tema y no terminemos con algunas pérdidas humanas, lo que no se quiere definitivamente. Magali, ¿y a esta hora de la mañana en el lugar en el que tú te encuentras sigue lloviendo? ¿Nos parece que la vía en la que tú te encuentras está húmeda, está mojada? Sí, así es, está mojada porque ha llovido toda la noche, ha llovido toda la noche, más o menos hasta las 2, 3 de la mañana y justamente todavía se siente el clima húmedo, ¿no? Todavía se puede sentir que cae una ligera llovizma pequeñísima que solamente se siente lógicamente pues en esta zona, ¿no? Entonces en realidad Cajamarca cuando llueve, fuertemente llueve, ¿no? Son días de lluvia, dos a tres días, o durante toda la noche, todo el día y son lluvias bastante fuertes que se puede ver en la ciudad de Cajamarca. Para ustedes esa es una lluvia ligera, entonces. Sí, 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 una lluvia totalmente ligera. Como te digo, ha llovido fuerte, sí, pero ya ha pasado, ¿no? Entonces ha pasado, pero eso no descarta que en las próximas horas o en el día de mañana, por ejemplo, el día de ayer ha estado lloviendo todo el día. Todo el día hemos estado con lluvia y ahora en la noche y bueno, pues esperamos que, bueno, el día, durante el día pase un poco, ¿no? Pero en sí ya estamos en la época de lluvia, lo que es invierno en nuestra región de Cajamarca. ¿Y es una lluvia que los agricultores y los ganaderos de Cajamarca agradecen? Es decir, ¿es una lluvia que se necesita para mejorar los cultivos, para que crezca el pasto para el ganado? Así es, te comento, tanto en Cajamarca provincia como también, lógicamente, en los alrededores ya se ha cultivado, más que todos los agricultores, a lo que es la agricultura, la ganadería. Sí, por supuesto, se agradece porque ya están, en este caso, los maicitos, el maíz que he sembrado ya y que, lógicamente, pues la lluvia es de mucho beneficio para la agricultura, ¿no? Ya se puede ver, vamos a, más adelante, seguramente, también hablar de este tema porque tenemos ya tomas donde se ven los agricultores que ya el maíz está sembrado. Entonces, esto beneficia a la agricultura y, por supuesto, también a la ganadería. Bien, Magali, te agradecemos mucho por la información. A cuidarse, entonces, las lluvias son las que se están presentando en esta época del año con cierta intensidad, pero hay que tomar las previsiones del caso también para evitar que haya algún problema a raíz de estas inundaciones que se pueden presentar también.